Este lunes el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella contra quienes resulten responsables del robo de computadores y una caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social. Mientras, el polémico caso Convenios sigue complicando al gobierno y la oposición pide la renuncia de todo el gabinete ministerial. Insólito, gravísimo y hasta sospechoso son sólo algunos de los calificativos que recibió el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social ocurrido a pocos días de destaparse el polémico caso Convenios en el MIMBU. Casi dos semanas pasaron y este lunes el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra Miguel Ángela Pablaza, actualmente privado de libertad e imputado como autor de robo con intimidación. También contra Elena Cecilia Rojas Crespo como autora de receptación de especies y contra todos quienes resulten responsables por tratarse de hechos que causan perjuicio fiscal. Se estarían querellando en parte por un robo, pero un robo que utiliza como parte de la violencia en el robo la, en este caso, la suplantación de identidad, la utilización en este caso del uso de una autoridad. Me parece bien porque tenemos que encontrar como autores materiales como también de quienes fueron autores intelectuales. Yo entiendo que el Consejo de Defensa del Estado tiene que tomarse un tiempo, pero no tanto tiempo. Y el Consejo de Defensa del Estado tiene una serie de funcionarios que tienen que estar a la altura en un momento y el tiempo. En medio del complejo momento para la moneda, la oposición optó por subir la apuesta y solicitó al presidente pedir la renuncia de todo su gabinete. La presidenta Bachelet en el año 2015, en el mes de mayo, en una situación similar, le pidió la renuncia a todo su gabinete. Porque eso era lo proporcionado para terminar con el desfondo en el que está el gobierno. Hay un malestar, presidente, con el sistema político porque usted no ha sido capaz de tomar una medida de la envergadura de la crisis en la que está como la que hiciese la presidenta Bachelet. Es ridículo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas y el ataque a la oposición? No. ¿Eso contribuyó a que la oposición se abriera a mayor diálogo y acuerdos? No. Entonces, a nosotros no nos pueden venir con cuentos. Los cambios de gabinete no los puede pretender seguir imponiendo la oposición. Respuesta tajante de la portavoz del gobierno, quien también abordó otra polémica en torno al caso Convenios. Contraloría confirmó que las autoridades del actual gobierno optaron por no realizar un curso básico de administración pública y prohibidad que dicta el ente fiscalizador, argumentando problemas de agenda. La instancia de la que sí participaron las administraciones Piñera y Bachelet se trata de una capacitación voluntaria que se ofrece durante el periodo de instalación a todos los gobiernos, para ministros, subsecretarios, jefes de servicio, entre otros funcionarios. La noticia se conoce luego de que este domingo el ministro de Justicia atribuyera lo ocurrido con la ex subsecretaria de las Culturas a la falta de capacitación. Andrea Gutiérrez dejó su cargo y hoy se encuentra bajo sumario por no inhabilitarse en la firma de dos convenios. Cuando uno ingresa a funciones de Estado, a funciones de gobierno, no puede justificarse en que obtuvo o no una capacitación para dar cumplimiento total y absoluto a la normativa vigente. Cuando usted asume un cargo, usted asume con todas las consecuencias que supone el conocimiento de la ley. Es razonable para obtener una mejor gestión pública que las autoridades estén permanentemente capacitadas. Informar respecto de las posiciones en las que se encuentran y los riesgos que enfrentan, la respuesta es sí. Nuevos antecedentes en una compleja trama de transferencias fiscales, escándalo de proporciones que no parece tener pronto final.